Hola, acá estoy feliz con mi pedido de recompensas. Acaba de llegar DHL y voy a sacarlo con ustedes. ¿Por qué se llama esto unboxing? O sea, abrir una caja, ¿verdad? Sacar de la caja sería en inglés. Porque es súper emocionante cuando uno saca cosas de una caja. Y no importa cuánto tiempo tengas con una compañía, siempre es fascinante. Por eso funciona también Amazon y todo este tipo de sitios de compra. Porque es muy, muy fascinante en la sociedad de consumo en que vivimos. El tema es que si lo que gastamos para consumir lo estamos haciendo en beneficio de nuestra armonía, nuestro bienestar, nuestra salud, o estamos comprando lo primero que se nos pone por delante. Vivimos en una sociedad de consumo y somos consumistas. O sea, hay que controlar un poquito qué es lo que consumimos. Yo con Amazon soy temible, así que podemos ser consumistas de productos naturales también. O sea, lo ideal es tener una línea. Y el programa de recompensas te ayuda a tener esa línea. Te ayuda a tener ese criterio de comprar una vez al mes lo que es bueno para ti y la familia. Aquí tengo pasta rotini de Anchor. Es una pasta hecha con el trigo original de Anchor. De 13 cromosomas. 13, ¿verdad chicas? ¿Me corrigen si estoy equivocada? Aquí están las pastas rotini. Me fascina. Esto lo pedí porque lo estoy necesitando yo, el Nisha Nitro. Y ahora me voy de vacaciones y realmente necesito un boost extra de energía. Y estos sobrecitos me lo proporcionan. Puedes tomar uno o dos por día en una situación especial, un viaje, un trabajo extra, una mudanza, etc. Esto es algo especial, natural, que te va a caer muy súper bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. Aquí te dejo el tubito. ¿Qué más tenemos? ¡Wow! Nuestra pasta Aroma Bright que se nos estaba terminando años desde que vivo en Uruguay. O sea, desde que vivía en Uruguay años buscando una pasta que tuviera esta calidad. Las compraba en homeopatías, las compraba, en aquella época no comprábamos por internet, las compraba en homeopatías, las preparaba yo misma, iba a talleres para hacer tanto pasta dental como desodorante, porque el concepto de no usar químicos lo veníamos teniendo desde hacía muchísimos años. Más o menos unos 15 años o más. Nos costaba integrarlo a la comida, pero al uso personal sí. ¿Qué tengo por acá? ¡Ah! Ya sé lo que tengo por acá. Tengo los limpiadores de manos sin agua, que tanto lo usamos mi hija como yo, como me gusta tenerlos para poner en bolsitas para regalar en las reuniones. Es un detalle muy importante y no es muy costoso para regalar. ¿Verdad? Y me compré el tubito, el rolón de Stress Away, que es una pasada. Nunca había usado el rolón en mi vida. Nunca. Nunca lo había comprado. Cuando vivía en Estados Unidos no existía. Cuando me fui a México priorizaba otras compras en Estados Unidos, porque como tenía el Stress Away en frasco, pero me quise dar el gusto. Me compro muchísimas cosas para mí y también para compartir con otras personas. Y me quise dar el gusto de comprarme el Stress Away en el rolón. ¿Sí? Yo voy tirando por ahí para ver qué otras cosas más tengo. Idaho Blue Spruce, o sea, el pisea azul de Idaho. Es una delicia. Es un árbol azul que crece por allá. Voy poniendo las cositas por acá. Que crece por allí por... Hemos hablado muchas veces de esto, ¿verdad? En diferentes situaciones. Esto lo estoy posteando en mi página, pero también lo voy a compartir. Este fennel seguro que me vino de regalo. Lo vamos a poner separado. Seguro que me vino de regalo porque yo no compré porque tengo bastante. Es el hinojo, es el aceite de hinojo que me encanta. Después del baño me lo pongo todos los días en el abdomen, en la parte baja del abdomen, como antioxidante y apoyo al balance hormonal. Lo mismo el Lemon Grass, que estoy recibiendo. Seguro que también es promoción porque yo no compré Lemon Grass, ¿verdad? Believe, que sí lo compré porque se me estaba terminando. Es una mezcla, una combinación de aceites para creer, para trabajar tu fe, para creer en ti mismo, para creer en tu conexión con el universo, para creer en las fuerzas superiores que, de acuerdo a tu filosofía, vos puedas conectar. Compré Ylang Ylang, que también ya se me estaba terminando. Es un aceite espectacular para la piel, para apoyar todo lo que es la salud cardíaca. Ay, ahí viene la gatita y me va, se me va a cruzar. Pase por aquí, mi hijita. Por aquí, por aquí. ¿Por ahí? Sí, pase por ahí, mi hijita. Por acá. No, no, no creo que la vaya a ser fácil. Ok, Lola, está bien. Pasa por ahí. Lavanda, que me vino de regalo de la promoción. Una lavanda plus, pequeña, divina, con la cual voy a hacer limonadas. Ruta Bala, también me vino de regalo. Es una mezcla que contiene esencia de ruta, para protección energética y una cantidad de cosas más. Pero no puedo hablar de todo lo que me llegó. Solamente para que vean la abundancia maravillosa. DJ's, que es para la digestión. También está contenido en el kit de inicio. Y Highgested Potential, que me lo compré. Quiere decir máximo potencial. Perdón que me crucé la mano para ir adelante. Pero estoy haciendo un videíto con un pequeño trípode. Y lo estoy haciendo como puedo. Sí, me van a decir que la luz está así, que no debería. Pero era la manera que me resultó más cómodo hacerlo. Aquí donde estaba. Estoy, monté momentáneamente una oficinita para estar más fresca. Acá abajo, en la sala de la casa. Y simplemente no estaba ni arreglada, ni maquillada, ni cambiada. Dije, así mismo lo hago. Ya mismo. Juba Flex, también me vino de regalo. Todos estos aceites que les estoy mostrando, me vinieron sin pagar nada. Aquí hay más de 220 euros. Thieves, también me vino de regalo. Y Copa Iba lo compré porque es fascinante. Ustedes saben que Copa Iba... Bueno, dale con cruzarme. Aquí, Copa Iba. Copa Iba es un aceite maravilloso. Que contiene algunas sustancias químicas muy similares a las sustancias que están en el cannabis. Y otro tipo de plantas que cada vez más se utilizan para apoyar procesos del cuerpo. Y aquí me vinieron cuatro botellas de jugonillo. ¿Qué quieres puedo decir? Una súper maravilla. Fascinada con mi pedido de recompensas. Me despido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!